La Biblioteca Especializada en Antropología e Historia del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala ofrece 7.500 títulos que pone a disposición del público en general, entre ellas 25 nuevas adquisiciones, comenta José Enrique Pacheco Santiago, responsable del espacio. Tenemos el gusto esta vez de que hemos recibido del Instituto Mora una aportación de 25 obras. Estas obras se trabajarán y estarán en un mes al servicio de ustedes. Tenemos la revista Secuencia, es de Historia y de Ciencias Sociales, la revista América Latina de Historia Económica, la revista Bicentenario, el Ayer y Hoy de México. La biblioteca se divide en Fondo General de Referencia, el Fondo de Libros, el cual incluye el Fondo Tlaxcala, publicaciones periódicas que a su vez se divide en publicaciones periódicas de libros, revistas, discos. Y de los libros tenemos de Celaya Hernández y Giovanna, el libro intitulado Actores Sociales y Propuestas Metodológicas para su Análisis Histórico, de Portillo Valdés, Fuero Indio. Este es un hermoso libro que habla sobre Tlaxcala. Este trabajo se hizo de un autor que es español y que vino a hacer su investigación en la Ciudad de México y aquí en Tlaxcala. El Fondo Tlaxcala son artículos de etnografía, etnohistoria, historia, arquitectura, religión, que los investigadores han publicado sobre la entidad. También es importante decir que hemos conseguido para la biblioteca el respaldo de Editorial Raíces y tenemos relatos e historias en México que mucho ayudan a los investigadores y a los estudiosos y al público en general. No son revistas muy elaboradas, sino son revistas que manejan el lenguaje común y seguimos teniendo el respaldo de Arqueología Mexicana. Existe un fondo que está en formación. Se trata de una donación de 300 sobra realizada por el maestro Masáez Ugabara Hikichi. La invitación a todo el público en general a visitar nuestra Biblioteca del Archivo Histórico del Estado de lunes a viernes de 8.30 a 18 horas. Recuerde, se ubica en Libramiento Luis Donaldo Colosio, número 1, en San Pablo, Petatitlán, Tlaxcala. Para mayor información, puede llamar al número telefónico 012-4646-456-12. Para Sistema de Noticias, Edith López.